El 22 de febrero se conmemora la vida y el legado artístico de la icónica actriz italiana Giulietta Massina. Nacida en 1921 en San Giorgio di Piano, provincia de Bologna, fue hija del violinista Gaetano Massina y de la maestra Ángela Flavia Poscolin. Durante su infancia y adolescencia pasó la mayor parte de su tiempo en Roma, donde estudió en el Liceo de las Hermanas Ursulinas y posteriormente se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de la Sapienza. La carrera artística de Massina comenzó con pasión en el teatro universitario, participando en numerosos espectáculos de danza, música y teatro en el Teatro Ateneo de Roma. Se convirtió en un ícono del cine italiano gracias a su colaboración artística y afectiva con su esposo, el célebre cineasta Federico Fellini. Juntos crearon personajes inolvidables en películas emblemáticas como La Estrada, de 1954, y Las Noches de Caviria, de 1959, por la cual ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Canes. Además de su destacada carrera en cine, Massina trabajó en Radio y Televisión, donde fue presentadora de programas y series de éxito. Falleció el 23 de marzo de 1994 a los 73 años, dejando un legado inolvidable en la industria del entretenimiento. Hoy recordamos y celebramos la vida y obra de esta extraordinaria actriz que cautivó a millones con su talento y carisma en la pantalla grande. ¡Suscríbete al canal!